Existe una frase muy interesante que dice La mente consciente es una chispa, pero la mente subconsciente es una hoguera. Brian Tracy, en su programa La Psicología del Logro, o Seminario Fénix, nos explica sus trucos para sacar nuestro genio interior. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas tienen éxito en su vida? ¿Por qué algunas personas alcanzan sus metas y sus objetivos de una manera mucho más efectiva? Una de las claves para desbloquear tu potencial según Brian Tracy y alcanzar nuevas alturas radica en aprovechar el poder de tu mente subconsciente, también conocida como la mente superconsciente. Desde tiempos antiguos, se ha afirmado que la humanidad tiene acceso a una mente superior, una fuente de sabiduría y conocimiento que va más allá de la capacidad de pensamiento y desarrollo individual. Esta mente se ha llamado de diferentes maneras, mente universal, subconsciente, subconsciente colectivo o superconsciente, entre otros. Grandes pensadores han hablado sobre esta mente y cómo influye en todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que hace que esta mente superconsciente sea tan poderosa? Te voy a dar algunas características claves. 1. Acceso universal. La mente superconsciente tiene acceso a todo el conocimiento e inteligencia disponibles en el universo. Todas las ideas, información y soluciones están al alcance, listas para ser aprovechadas. 2. Claridad de respuestas. Cuando enfrentas un problema o buscas una solución, la mente superconsciente puede proporcionarte respuestas claras y precisas basadas en datos valiosos. A diferencia de la mente consciente, distingue entre información verdadera e información falsa. 3. Motivación y energía. La mente superconsciente es una fuente constante de motivación, entusiasmo y energía. Cuando se conecta con tus metas y tus deseos, esta fuente de energía lo impulsa hacia adelante. 4. Intuición e innovación. La intuición y la creatividad fluyen abundantemente desde la mente superconsciente. Muchos avances en la ciencia, el arte y la tecnología han sido el resultado de destellos intuitivos y creativos provenientes de esta mente superior. Y por último, número 5. Resolución continua de problemas. La mente superconsciente trabaja en segundo plano las 24 horas del día resolviendo problemas en su camino hacia tus metas. Actúa como un aliado constante, brindándote soluciones en el momento adecuado. La mente superconsciente es la fuente de la creatividad, la innovación y la inspiración. Grandes artistas, músicos y genios a lo largo de la historia han accedido a esta mente para obtener ideas y soluciones brillantes. Tu mente subconsciente almacena todo lo que has experimentado, leído y aprendido en tu vida. Cuando te enfrentas a un problema, tu mente superconsciente puede acceder a esta vasta reserva de información y proporcionarte respuestas válidas y precisas. La mente superconsciente es una fuente inagotable de motivación, entusiasmo y energía. Cuando te conectas con esta mente, podés experimentar un impulso positivo que te lleva hacia tus metas. La mente superconsciente te proporciona las respuestas que necesitas en el momento adecuado. Puedes confiar en que vas a recibir la orientación necesaria cuando la necesites, como si la mente estuviera sincronizada con el flujo de tu vida. Ahora que comprendemos la increíble capacidad de la mente superconsciente, es hora de desbloquear nuestro propio genio interno. Así que acá te traigo algunos pasos prácticos para aprovechar al máximo esta fuente ilimitada de conocimiento y creatividad. Empecemos. Número 1. Definí claramente tus metas. Al tener metas claras y específicas, le das a tu mente superconsciente un objetivo claro para trabajar. La claridad en tus deseos y objetivos aumenta la efectividad de esta poderosa herramienta. Te voy a explicar cómo definir claramente tus metas. El primer paso es tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente querés en tu vida. ¿Qué metas, qué sueños, qué deseos te motivan? Puede ser una mejora financiera, una carrera exitosa, relaciones saludables, salud, bienestar, desarrollo personal, contribuir a la sociedad. En lugar de establecer metas vagas, como por ejemplo, quiero ser rico o quiero ser exitoso. Por ejemplo, sé mucho más específico en cuanto a lo que querés lograr, cuánto dinero deseas ganar, en qué áreas deseas ser exitoso. Cuanto más detalles puedas agregar, mucho mejor. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero bajar de peso, podrías decir, quiero perder 10 kilos en los próximos 6 meses. Además, las metas tienen que ser medibles. Las metas medibles son aquellas que podés cuantificar o medir de alguna manera. Esto te permite realizar un seguimiento de tu progreso y evaluar tus logros. En lugar de decir, quiero ser más saludable, podrías decir, quiero hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana y comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Además, tenés que asignar un periodo de tiempo, un periodo de tiempo específico para alcanzar tus metas. Esto te da un sentimiento de urgencia y te ayuda a mantenerte enfocado. En lugar de decir, algún día quiero aprender un nuevo idioma, podrías decir, quiero aprender francés en los próximos 12 meses. Si bien es importante soñar en grande, también es esencial que tus metas sean realistas y alcanzables. No te pongas metas tan ambiciosas que sean inalcanzables en el plazo que has establecido. Evalúa tus habilidades, tus recursos y tus circunstancias particulares para asegurarte de que sean metas exigentes pero realistas. Además, tus metas tienen que ser relevantes y significativas para vos. No tomes prestado esto de otras personas. Tienen que estar alineadas con tus valores, intereses y propósitos personales. No tiene sentido perseguir metas que no te apasionen o que no tengan un significado profundo para vos. Una vez que hayas definido claramente tus metas, escribirlas en un papel. Esto puede parecer simple, pero el acto de escribir con tu propia mano tus metas las hace más tangibles y concretas. Puedes hacerlo en una hoja de papel en blanco, en un diario personal o en una aplicación en línea. Lo mejor siempre es utilizar la mano y hacerlo con lápiz y papel. La vida cambia y evoluciona y tus metas también pueden cambiar con el tiempo. Es importante revisar tus metas periódicamente, ajustarlas si es necesario y asegurarte de que sigan siendo relevantes para vos en ese momento. Utiliza la técnica de la visualización para imaginarte alcanzando tus metas. Imagina cómo se sentiría lograrlas, cómo te beneficiarías y cómo sería tu vida una vez que las alcanzaras. La visualización puede ayudarte a mantener la motivación y, digamos, atraer energía positiva a tu vida. Por último, si tienes metas grandes y demasiado ambiciosas, puede ser muy útil descomponerlas en pasos más pequeños y manejables. Eso te va a permitir abordarlas de manera más efectiva y mantenerte enfocado en cada paso del camino. En resumen, definir claramente tus metas es el primer paso, un paso crucial para activar tu mente superconsciente y, digamos, lograr el éxito en cualquier área de tu vida. Al tener metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos concretos, estás estableciendo una guía clara para aprovechar tu potencial interno y dirigir tus acciones hacia la realización de tus sueños. Pasemos al siguiente punto práctico para sacar nuestro máximo potencial. Punto número 2. Cultiva la confianza. Mantener una actitud de expectativas positivas y confiar en que la mente superconsciente te va a guiar hacia el éxito. Para esto, tenés que comenzar por comprender tus fortalezas, debilidades y tus logros pasados. Reflexionar sobre tus éxitos previos, por más pequeños que sean, y reconocer tus habilidades y talentos. Esta autoconciencia es esencial para construir una base sólida de confianza en vos mismo. Una vez que ya sepas eso, tenés que establecer metas realistas. Esto te brinda un sentido de logro y refuerza tu confianza en esas habilidades. Cuando alcanzás un objetivo, por más pequeño que sea, te das cuenta de que sos capaz de hacer lo que te propones. De ahí que tengan que ser objetivos exigentes, pero realistas. Utiliza la visualización para imaginar con detalle todo lo que estás por alcanzar, es decir, tu éxito. Pero visualizate superando obstáculos, visualizate logrando tus objetivos. Todo esto refuerza tu creencia en las capacidades que tenés para hacer todo esto realidad. Cuantas más veces te imagines teniendo éxito, más arraigada va a estar esa confianza en tu mente. También es importante enfrentar tus miedos. Tenés que salir de tu zona de confort. Es una forma muy poderosa de construir confianza. Cada vez que te enfrentas a una situación que te da miedo y la superas, tu confianza crece. El éxito, después de enfrentar el miedo, refuerza la idea de que podés superar cualquier desafío. También es importante que tengas una mente de aprendizaje continuo y mejora personal. Esto es fundamental para construir confianza. Tenés que adquirir nuevas habilidades y conocimientos que te hagan sentir más competente y capaz. Cada paso que das para mejorar te acerca más a tus metas y aumenta tu confianza. Mantener una red de personas que te apoyen y te animen. Las personas que te rodean pueden influir en tu confianza. Buscar relaciones positivas y alejarte de aquellos que constantemente socavan tu confianza y son muy negativos. Además, es importante que entiendas que los fracasos son inevitables en cualquier camino hacia el éxito. En lugar de desanimarte, consideralos como oportunidades de aprendizaje. Cada fracaso te acerca un paso más al éxito si es que sos capaz de aprender de tus errores y ajustar tu enfoque. Por otro lado, tu bienestar físico y emocional juega un papel crucial en tu confianza. Dormir bien, dormir lo suficiente, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio y practicar técnicas de manejo del estrés contribuyen a una mente y un cuerpo saludables, lo que a su vez fortalece tu confianza. Una vez que empieces a avanzar, reconoce y celebra cada pequeño logro en el camino hacia tus metas. Estos momentos de celebración refuerzan positivamente tu confianza y te recuerdan lo lejos que has llegado. Utiliza afirmaciones positivas para reforzar tu confianza. Repetir afirmaciones que resalten tus cualidades y tus capacidades o habilidades. A medida que las repitas de manera regular, vas a comenzar a internalizar estas creencias positivas sobre vos mismo. Cultivar la confianza es un proceso continuo que requiere paciencia y esfuerzo. Pero esto te lleva a enfrentar los desafíos de la vida con una actitud positiva y valiente. Punto número 3. Actúa de inmediato. Cuando recibas una respuesta o una idea inspiradora en tu mente superconsciente, actúa de inmediato. La oportunidad puede tener una fecha de vencimiento y tu acción decisiva te permite aprovechar al máximo la inspiración que acabas de recibir. La procrastinación puede ser un gran obstáculo para el éxito. Por poner las tareas necesarias solo retrasa el progreso hacia tus metas. Reconoce cuándo estás procrastinando y toma medidas para superar algo. Un truco, por ejemplo, es dividir las tareas en pasos más pequeños y abordarlos uno a uno. Una vez que hayas definido claramente tus metas, es importante crear un plan de acción. Desglosa tus objetivos en pasos concretos y establece plazos realistas para cada uno de estos pasos. Esto te va a proporcionar una guía muy clara sobre qué hacer a continuación. Además, no todas las tareas son igualmente importantes ni requieren la misma cantidad de tiempo y esfuerzo. Aprende a priorizar tus tareas según su relevancia y urgencia. La organización te va a ayudar a abordar primero las tareas más importantes y a mantenerte enfocado. Por otro lado, la indecisión puede paralizarte y evitar que tomes las medidas adecuadas. Si te encontrás indeciso en algo, recopila información, toda aquella información que necesites, para poder tomar una decisión informada y después actuar. A veces, tomar cualquier acción es mejor que quedarse inmóvil debido a la indecisión. Así que, recaba la información que sea necesaria, pero con el objetivo de tomar acción. El miedo al fracaso o al rechazo puede paralizarte. Reconoce tus miedos y enfrentarlos de manera directa. A menudo los miedos son exageraciones de lo que podría llegar a suceder. Al tomar medidas y enfrentar tus miedos, te das la oportunidad de aprender y crecer, independientemente del resultado. Cada paso hacia tus metas, por más pequeño que sea, merece ser reconocido. Celebra tus logros. Esto es importante. Siempre es importante celebrar cada pequeño paso. Además, tenés que aprender que los errores son oportunidades de aprendizaje. En lugar de desanimarte por un error, analiza lo que salió mal, extrae lecciones y ajusta tu enfoque. A medida que avanzas, es posible que encuentres nuevos desafíos o cambien las circunstancias. Y estar dispuesto a ajustar el plan, ese plan de acción que creaste, y adaptarte, es esencial para mantener el progreso. Así que mantene una mente flexible. Y por último, también mantene tu objetivo final en mente mientras tomas medidas. Visualiza el resultado exitoso y cómo te vas a sentir al lograrlo. Esta visualización positiva te va a ayudar a mantener la motivación y también la determinación a medida que enfrentas desafíos en el camino. Actuar de inmediato es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la disciplina. Cada paso que tomas te acerca más a tus metas y te permite aprovechar al máximo el potencial de tu mente superconsciente. Recordá que la acción es el enlace entre tus sueños y la realidad. Así que no subestimes su importancia en tu viaje hacia el éxito. Punto número 4 Aprende de las experiencias Reconoce que los desafíos y los obstáculos en tu camino son lecciones valiosas que, digamos, te están guiando hacia tu éxito. Después de tomar medidas y trabajar hacia tus metas, es importante tomarte un tiempo para reflexionar sobre los resultados que estás obteniendo. ¿Lograste lo que esperabas? ¿Hubo algún resultado inesperado? Reflexionar te permite comprender mejor qué funcionó y qué no. Si lograste algún éxito, ya sea grande o pequeño, descompone el proceso que te llevó a ese resultado. Hacete la siguiente pregunta. ¿Qué acciones específicas tomaste que contribuyeron al éxito? Identifica los factores clave que jugaron un papel en ese logro. Además, los fracasos, recordá que también son oportunidades de aprendizaje. En lugar de verlos como derrotas, consideralos como momentos para crecer. Examina justamente acá lo que no funcionó y trata de entender por qué no funcionó. Esto te va a permitir evitar cometer los mismos errores en el futuro. Tanto de los éxitos como de los fracasos, extrae lecciones concretas. ¿Qué aprendiste sobre vos mismo? ¿Qué aprendiste sobre tus habilidades, tu enfoque o tus estrategias? Estas lecciones te van a ayudar a tomar decisiones más informadas y a mejorar en tus esfuerzos futuros. Siempre tenés que extraer lecciones concretas. Basándote en esas lecciones concretas que aprendiste, ajusta tu enfoque y diríjilo hacia tu éxito. Si ciertas acciones resultaron efectivas, considera cómo podés aplicarlas en otras áreas. Si encontraste obstáculos específicos, pensa cómo podés superarlos en el futuro. Esto es importante. Adopta una mentalidad de crecimiento en la que vos, cada vez que tenés una experiencia, vas aprendiendo y creciendo. En lugar de ver los errores como fracasos personales, concedeles, digamos, el estatus de oportunidad de mejora. El miedo al fracaso puede ser bastante paralizante y puede evitar que tomes riesgos que son necesarios. Aprende a abrazar el fracaso como una parte natural del proceso de aprendizaje y de crecimiento. Recordá que incluso las personas más exitosas han enfrentado fracasos en su camino hacia el éxito. Aprender de las experiencias requiere perseverancia. Puede ser bastante desafiante enfrentar situaciones difíciles o admitir errores, pero la perseverancia te va a permitir seguir adelante y aprovechar el camino hacia el éxito. Aprender de las experiencias es un proceso continuo que te permite mejorar constantemente. Cada paso que tomás y cada resultado que obtenés te brinda información valiosa para ajustar tu enfoque y maximizar tu progreso hacia tus metas. Punto número 5. Mantene tu mente abierta. Tenés que estar dispuesto a adaptarte y a cambiar de dirección si es necesario. Una mente cerrada y rígida puede limitar tus oportunidades de crecimiento. Si te aferrás a una sola manera de pensar o a hacer las cosas, es posible que te pierdas ideas valiosas que podrían marcar la diferencia en tus esfuerzos. La flexibilidad mental es clave. Busca conocimientos y perspectivas de diversas fuentes. Lee libros, artículos y recursos de diferentes campos. Escucha a expertos en áreas que no son familiares a vos. La combinación de diferentes perspectivas puede inspirarte y desencadenar nuevas ideas. Escucha atentamente las opiniones y comentarios de los demás, e incluso si difieren mucho de los tuyos. La retroalimentación constructiva puede brindarte ideas valiosas sobre cómo mejorar y perfeccionar tus enfoques. Trata de entender, de comprender las perspectivas de los demás. Ponerte en el lugar de la otra persona puede ayudarte a ver las situaciones desde diferentes ángulos y a encontrar soluciones que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas. Además, no tengas miedo de probar nuevas ideas, incluso si parecen poco convencionales en un principio. La innovación a menudo surge de la voluntad de explorar territorios inexplorados. Algunas de las ideas más exitosas pueden haber comenzado como conceptos poco comunes. Los prejuicios y los juicios preconcebidos pueden cerrar tu mente a nuevas oportunidades. Reconoce tus propios prejuicios y trabaja activamente en superarlos. Esto te va a permitir considerar nuevas ideas y perspectivas de manera mucho más objetiva. Además, cultiva una actitud curiosa hacia el mundo que te rodea. Tienes que hacer preguntas y buscar respuestas. Cuanto más te permitas explorar y aprender, más amplia va a ser tu base de conocimientos y más creativas para hacer tus soluciones. Una mente abierta está dispuesta a abrazar el cambio en lugar de resistirse al cambio. Las circunstancias y las tendencias están en constante evolución y adaptarse a estos cambios puede llevarte por caminos que nunca habías imaginado. En lugar de buscar información que respalde tus creencias existentes, busca la verdad objetiva. Esto puede implicar cuestionar tus propias creencias y estar dispuesto a aceptar que algunas de estas pueden estar equivocadas. Reconoce que no sabes absolutamente todo y que siempre hay más por aprender. La humildad intelectual te permite estar más abierto a nuevas ideas y enfoques, incluso si tenés un alto nivel de experiencia en un área. Con esto ya tenemos los 5 puntos claves. Ahora te voy a dar ejercicios prácticos, específicamente 8 ejercicios prácticos que te van a permitir aplicar todo esto en tu día a día. Número 1. Entrar en el silencio o la soledad activa. Se refiere a sentarse tranquilamente en un lugar sin distracciones durante un periodo de 30 a 60 minutos. Durante este tiempo tenés que desconectarte de los ruidos externos y centrarte en tu interior. El objetivo es calmar la mente y permitir que las respuestas y las ideas fluyan desde tu mente superconsciente hacia vos. Este ejercicio busca facilitar la intuición y la conexión con soluciones creativas. Número 2. Visualización. Implica crear imágenes mentales claras de tus metas y deseos. Imagina con mucho detalle cómo sería alcanzar esos objetivos. La visualización activa la mente superconsciente y la ayuda a trabajar en pro de lo que deseas. Número 3. Afirmaciones. Son declaraciones positivas y presentes sobre tus metas y deseos. Repetir afirmaciones positivas una y otra y otra vez puede ayudar a programar tu mente superconsciente para que trabaje en la dirección de esas afirmaciones. Número 4. Soñar despierto. Se trata de dejar volar tu imaginación y crear escenarios mentales en los que te ves alcanzando tus objetivos. Esta práctica también involucra la visualización y la creación de imágenes positivas. Número 5. Música clásica y ambientes naturales. Escuchar música clásica o estar en ambientes naturales puede ayudarte a relajarte y a calmar la mente, lo que puede facilitar la conexión con la mente superconsciente y la generación de ideas creativas. Número 6. Meditación. La meditación es una práctica que implica enfocar la atención en un punto en específico, como la respiración o un mantra. Al hacer esto, se calma la mente y se puede acceder a niveles más profundos de conciencia, lo que puede llevar a la generación de ideas y soluciones. Número 7. Encuentros fortuitos. Esto se refiere a buscar activamente encuentros inesperados con personas, libros o información que, digamos, te ofrecen respuestas a tus preguntas o soluciones a tus problemas desde otros puntos de vista. En sí, se trata de forzar estos encuentros fortuitos. Número 8. Eventos inesperados. Se trata de ponerse por delante de los eventos que han aparecido de manera inesperada, es decir, enfrentarlos. Cualquier cosa que aparezca, que nos saque de nuestra zona de confort, tiene que ser enfrentado con voluntad. Con esto, ya tenemos los 8 ejercicios. La mente es súper consciente, es un recurso poderoso que todos tenemos a nuestra disposición. Al aprovechar esta fuente de conocimiento, inspiración y motivación, podés lograr resultados sorprendentes en tu vida. Definí metas claras, cultivá una actitud positiva y confiada, y utiliza afirmaciones y declaraciones positivas para dirigir tu mente hacia el éxito. Con perseverancia y enfoque, podés desbloquear el genio interior que te va a llevar a nuevas alturas y te va a ayudar también a alcanzar tus sueños más ambiciosos. Recordá, la mente consciente es una chispa, pero la mente subconsciente es una hoguera ardiente de posibilidades. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿cuál fue o es el obstáculo más importante de tu vida? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de desarrollo personal, visítanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.